Damas y caballeros de MagreTV, sean todos ustedes bienvenidos a este, el Behind the Sins, de la grabación del video, sígueme. Estoy con Mower Fresh, estoy con Paul, y mi compañero Beto anda grabando el Behind the Sins, y let's go, let's go, let's go. Vamos a ir al metro, vamos a grabar en varios lugares, sígueme, me, 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 me. No lo tenía contemplado, para la siguiente grabación, cada que nos centramos más cosas, porque vamos viendo lo que nos falta, la siguiente tenemos que traer el sobrante también. ¿Para dónde está el metro? ¿Para acá? Sí, por allá. Creo que hay que aprovechar la hora de metro, que ahorita no hay nadie, grabamos cosas ahí. Tal vez los fans no me demanden, güey, sacas. Vamos a hacer una reunión, para ver el fans, y los voy a poner en el video, güey, nada más, si los vas me demandan. El que bueno es que está fijando, es para que vean cómo nos estamos pelando, y todavía hay raza que le pone manita abajo, hijos de puta, güey. Nos la pelamos bien cabrón, güey, para ustedes, nada más. Para que la bajen pirata, chido. Estamos a punto de ir al metro, y dato curioso, Beto jamás se ha subido al metro. Nunca. Entonces le vamos a mostrar a este güey como que una nueva tecnología. Es como, güey, existe el tostador, o sea, le vamos a mostrar al metro y vas a ver, te vas a ser usuario, vas a sacar tu tarjeta feria. Y aparte, dato curioso, me acabo de enterar que el metro en Monterrey ahorita cuesta $4.50. Antes valía $6, ¿no? No, siempre valía $4.50. No, güey, antes valía, entonces ¿por qué pagué tanto yo? Vamos a documentar la experiencia de Beto en el metro. Primera experiencia en metro. A las 10 de la noche, el último mamón es mamón gay. Ay, sí, güey, reglas. A las 11 de la noche, todos los días. Y en el último mamón no hay reglas. Ya saben, chicos. Queríamos street bread, pero no vamos a poder grabar aquí. Ahorita es hora de comer, y luego es hora de salir de la oficina. Aparecemos a usted. Disculpe, es de... Y se paró, güey. Documentando toda esta experiencia aquí. Metro, yo, metro. Aquí en el centro, consiguiendo nuestro street bread, ¿no? Pues nos subimos al metro y falló. Queríamos grabar en el metro así de escenas para tener nuestro street bread. Pero no se pudo, estaba muy lleno. Pero ya nos subimos a la bolita, esta cosa, ¿cómo se llama? La Rueda de la Fortuna. Entonces, si llevamos todo el día buscando locaciones, nos gusta este, entonces igual iré en esta locación. Gracias. 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 Llego, Samuel. Yo, yo. Hacemos toda la party. Vamos a grabar ahorita con la telegrama. A ver si no me flaggean el video. Nada, pues los osuros leves. Es que mira, como la sombra está aquí, güey. Esto va a estar celo. This guy. This motherfucker right here. Es el trabajo. Es el trabajo de chico. Es el castrito. Sorry, tienen un booty demasiado cabrón. Sorry, tiene el culo demasiado cabrón. Sorry, tiene el booty. Es el cumple, muy brillo. Es el cumple, muy brillo. Fue mi hermano siempre bien equipo, no me importaba. Y sigo rampeando así bien quiero. Y eso es el vigente. Si se los salude, porque tengo que salir en el padre de TV. Que aparezca el así en la pila ¿Me amas o no? Bueno, gracias por habernos acompañado el día de hoy Este fue el Behind the Scenes de Sígueme Ahí está Pablo, Mower, Beto Quien estuvo detrás del detrás de cámaras Entonces, quedó bastante chido Beto ahorita nos ayudó a grabar de este lado Esta es la última escena que grabamos Entonces, chequen el video Quedó bastante, bastante bien Y vean más proyectos, ¿no? Quieren más Así que, chequen Chequen lo que viene Está pesado ¡Papá!